Petro debe respetar las instituciones militar y policial. Ningún otro criminal puede ser igualado moral o políticamente a las instituciones, por más que sienta afinidad ideológica con alguno de estos actores ilegales. Por Jorge Andrés Rico Zapata La institución policial y militar requieren apoyo del presidente de la república de turno. No es un asunto que se pueda dar según la visión ideológica o espectros políticos. Es parte del deber que tiene como gobernante. El presidente como jefe de estado de gobierno y suprema autoridad administrativa es obligado, según la constitución colombiana en su artículo 188, a dirigir la fuerza pública y disponer de ella como comandante supremo de las Fuerzas Armadas de la República. Lo anterior es algo que Gustavo Petro no ha comprendido. El apoyo significa entender que debe mantener un relacionamiento civil-militar fortalecido desde tres aspectos básicos. Responsabilidad, corporatividad en el liderazgo político y profesionalización. La responsabilidad significa que lo que pase con y en la institución militar o policial es su directo compromiso. Además que ningún otro grupo criminal puede ser igualado moral y políticamente a las instituciones, por más que sienta opinión ideológica con alguno de estos actores ilegales. Debe ser responsable en lo que dice, no dice o omite sobre las instituciones y sus integrantes, quienes no pueden ser objeto de generalizaciones despectivas que socaven más la confianza ciudadana sobre la policía o las fuerzas militares. La corporatividad en el liderazgo político significa que los intereses nacionales y de la sociedad priman por encima las causas partidistas o emocionales. El presidente debe liderar desde los hechos, las palabras y la sincronía con la causa institucional que actúe a favor del sector o sectores de la sociedad que no están en el camino ilícito, del narcotráfico o del crimen. La profesionalización debe ser un proceso constante para que quienes portan las armas del Estado sean reconocidos por su labor de afrontar el conflicto armado y la violencia del país. Quienes ocupen cargos civiles de acción en el sector policial y militar deben ser idóneos en el ejercicio de vínculo con la fuerza pública, porque debe ser su voz civil o presentación ante los hechos que buscan deslegitimar a las instituciones. Gustavo Petro, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, históricamente ha sido omisor de mensajes generalizadores que deterioran las instituciones. Basta recordar, hacia el 2018, cuando siendo candidato presidencial dijo en una plaza pública, jovencitos y jovencitas que al salir de once no pueden ingresar a la universidad. Unas terminan en embarazo. Otros terminan huyendo del país. Terminan en los ejércitos privados del narcotráfico. Terminan buscando un puesto en la policía o en el ejército. Y en el lanzamiento del nuevo modelo de servicio a la Policía Nacional del pasado 4 de abril, afirmó que todo policía sabe dónde queda la olla. Lo que pasa es que la olla compra al policía. Es una suposición riesgosa para el contexto del país en medio del conflicto armado. Según el Comité Internacional de la Cruz Roja, en su último balance humanitario de 2024, la situación humanitaria en las regiones donde intervienen no ha mejorado, por lo cual se requiere un trabajo cohesionado desde el liderazgo civil político con el sector militar y policial. Petro debe respetar las instituciones militar y policial.